La conexión entre la culpa y la permanencia en una relación puede ser más profunda de lo que parece a simple vista. La culpa, ya sea por acciones pasadas o por expectativas autoimpuestas, puede crear un temor a perder a la pareja si no se experimenta o se castiga adecuadamente ese sentimiento de culpa. Atento a lo que acabo de decir. Mira, por ejemplo, imagina una pareja que decide eliminar sus perfiles de aplicaciones de citas cuando comienza una relación. Si una de las personas elimina su perfil, la otra puede sentir una presión para hacer lo mismo, por miedo a sentirse culpable si no lo hace. Este sentimiento de culpa puede llevar a evitar comportamientos como mirar a otras personas atractivas. Además, si uno de los miembros ve que su pareja lo hace, podría manipular la situación con las personas que son indirectas para mantener vivo el sentimiento de culpa en el otro. Para que veas que la culpa es lo que mantiene unida a la pareja. Otro ejemplo común es cuando una persona que ha cometido un error, como olvidar una fecha importante, compra flores o hace un regalo sorpresa. Este gesto no solo es una muestra de arrepentimiento, sino también un intento de compensar la culpa y asegurar la permanencia en la relación. Este temor a perder al otro se basa en la idea de que la culpa actúa como un vínculo que es lo que llevo diciendo todo el rato. La culpa actúa como un vínculo emocional que mantiene unidos a los miembros de la pareja. Aquellos que se sienten culpables pueden creer que necesitan compensar esa culpa a través de sacrificios o actos de autonegación para retener el afecto y la conexión emocional de su pareja. De esta manera, la permanencia en la relación se convierte en una especie de pago por sentirse culpables. Imagina a una pareja donde uno de los miembros cometió una falta grave en el pasado como ser infiel. Aunque el tiempo haya pasado y la pareja haya decidido seguir adelante, la persona que cometió la infidelidad todavía se siente abrumada por la culpa y el remordimiento. Siente que no ha pagado completamente por su error y teme que si la relación termina será percibida como la persona que arruinó todo. En cambio, si la relación se mantiene, es como si no hubiera pasado nada. La culpa la tapo si la relación se mantiene. Esta sensación de culpa y temor a perder a su pareja puede llevar a esta persona a quedarse en la relación, incluso si experimenta infelicidad o insatisfacción. A pesar de que la relación puede ser tensa o no satisfactoria, la idea de enfrentar la vida sin su pareja y el estigma asociado con su error pasado puede resultar abrumadora. Como resultado, la persona opta por permanecer en la relación aunque no esté completamente feliz porque siente que es preferible a la alternativa de perder a su pareja y enfrentar el juicio social y personal que podría seguir. Por otro lado, la persona que fue lastimada en la relación también puede asumir la culpa de las dificultades. Vamos a explicar esto. Esto puede deberse a una baja autoestima o a la creencia de que merece el sufrimiento. Por ejemplo, alguien que ha sido engañado puede pensar que su comportamiento fue la causa subyacente del engaño, llevándolo a asumir la responsabilidad de mantener la relación intacta para compensar la herida emocional. Por ejemplo, es posible que esta persona pensara que no estaba muy disponible para el otro y que el otro al final se ha tenido que buscar como un entretenimiento. Esa culpa la obliga a asumir la responsabilidad de mantener la relación intacta para compensar la herida. Esta dinámica crea un ciclo de dependencia emocional y resentimiento. Por un lado, la persona lastimada puede aferrarse a la relación por miedo a enfrentar la culpa o el castigo de la ruptura. Mientras que, por otro lado, la parte culpable puede sentirse atrapada y resentida por no poder superar el pasado. Ambas partes se sienten prisioneras de esta dinámica tóxica, temiendo la soledad, el juicio externo o la percepción de fracaso. Es crucial abordar y resolver los sentimientos de culpa de manera constructiva. Fomentar una comunicación abierta y honesta y buscar formas de sanar y crecer juntos puede ayudar a evitar depender de la permanencia en la relación como una forma de redención o castigo. Sincronización Andrea Orozco